bueno gente acá estamos en el siguiente nivel preparados listos a plantar estamos en el futuro lejano día 16 voy a acelerar esto a poner todo esto sí y lo de siempre preparar una defensa por si vienen más bueno a ver veamos acá que puedo plantar así está bien sí 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 está bien así bueno ahí está bien vamos a retener esos zombies perfecto bueno ahí está bien acá lo voy a le voy a dar esto vamos necesito algo más acá no estos zombies y que se la están dando con toda a ver qué puedo plantar acá se comieron mi planta no lo puedo creer bueno lamentablemente voy a utilizar la habilidad porque me están dando con todos esos zombies me están viniendo con todo bueno no con todo sino que me están comiendo las plantas que puedo plantar la cárcel no hay nada y vamos puedo tirarlo a esos malditos bastante a volar qué puede ser este maldito zombie bueno estoy cerca y bastante a volar perfecto estamos bien así y a inutilizar esto perfecto también así vamos a reutilizar esos malditos bueno vamos a darle perfecto la planta vamos a reutilizar esos malditos los están viniendo bueno perfecto acá tenemos más toman esto maldito bueno acá vamos a reutilizar nuevamente esto así perfecto toma esto maldito toma esto maldito bueno tenemos más plantas bueno pasamos del nivel tenemos la bolsa de monedas perfecto recoge paquete de semillas está bien desbloquea hierba lupa falta un nivel perfecto vamos bolsa de monedas bueno gente nos vuelves en el siguiente nivel nos vemos en el siguiente nivel nos vemos en el siguiente nivel